Hola, soy Mario Mactaz, Momentos para Ecomedios. Un gusto encontrar a quienes nos están a la vez encontrándonos también. Hablamos hace, en algún instante, en esos momentos, la película de Misfits, Vidas Rebeldes, con John Huston, dirigida por él, el portentoso director y desaforado y genial director, con la leyenda Marilyn Monroe, ya lo era, en 1961, con Clark Gable, otro mito, otro prócer del cine, es el actor que interpreta a Red Butler en Lo que el viento se llevó, y Marilyn Monroe. La edición final no incluyó una escena, y ahora ha sido encontrada para sinófilos, para buscadores del museo, del cine, para la historia prodigiosa de lo que significa el arte y la industria del cine, que conforma prácticamente parte de nuestro genoma ya, y desde hace tiempo. Ese es la escena en que se levanta de la cama, se acerca a Clark Gable, y ella, desnuda, se cubre con una sábana. Como no está incluida en el film Vidas Rebeldes, la de John Huston, la de Marilyn Monroe, la de Montgomery Clift, la de Clark Gable, ese western moderno y terrible, ese western, es decir, una película del oeste, no se sabe explícitamente cómo fue, pero efectivamente, si lo preguntaban, sí, se cae la sábana, en efecto. Y así, nacida a la fama y a una vida difícil y terrible en su niñez, en su adolescencia, y en su primera juventud, se transformó en toda una mitología, Marilyn Monroe. Fue en el año 1961. En 1962, y a los 36 años, Marilyn Monroe murió.